El mundo del cine está de luto, pues en la tarde de este viernes 2 de febrero se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento del actor Carl Weathers a sus 76 años de edad. Famoso por interpretar el papel de Apolo en las películas de Rocky, Carl falleció pacíficamente mientras dormía, así lo anunció a través de un comunicado la familia del actor. En este vídeo te contaremos cuáles fueron los papeles más famosos que interpretó el actor y en qué proyectos estaba participando actualmente. Carl Weathers fue un reconocido actor de cine nacido en Louisiana, Estados Unidos, el 14 de enero de 1948. Gran parte de su fama la alcanzó con su personaje de Apolo Creed, al cual todos recordamos en la saga de películas de Rocky, protagonizadas por Sylvester Stallone y la cual se estrenó en 1976. El también ex futbolista profesional colaboró en las películas Rocky II, Rocky III y Rocky IV. Fue hasta la cuarta entrega donde vimos fallecer a su personaje Apolo Creed, quien perdió la vida durante un combate con el boxeador ruso Iván Drago. Además de brillar en toda la saga de Rocky, Carl Weathers también destacó en cintas como Depredador, Asalto a la Isla del Diablo y Arrested Development. Actualmente el reconocido actor estaba grabando la nueva temporada de la serie The Mandalorian, donde interpretaba el papel de Griff Carga. Y ahora nos preguntamos qué pasará con su personaje en esta querida serie del universo Star Wars. Sin duda alguna, Carl será recordado con mucho cariño por todos los fans de Rocky. ¿Y tú? ¿Por qué papel lo recuerdas más? Te leemos en los comentarios.